El alcalde de Tecpan Leopoldo Soberanis Hernández firmó ante el notario público número uno ubicado en esta ciudad, Alfonso de Jesús Rodríguez Otero, la protocolización de las escrituras del terreno que fue donado por Gerardo Natera Tobalín al ayuntamiento para la construcción de espacios recreativos en beneficio de la niñez y juventud de este municipio. Acompañado por el secretario general de gobierno José Macario Ríos Hernández, el mandatario local informó que la formalización de la donación del predio que consta de una superficie de 19 mil 196.42 metros cuadrados y que se ubica a un costado de la unidad deportiva de la cabecera municipal inició hace algunos meses. Como nosotros sabemos hace algunos meses atrás de una manera muy filantrópica el señor Gerardo Natera Tobalín donó a nuestro municipio y en este caso aquí ha representado por nosotros en el ayuntamiento un terreno con una superficie de 19 mil 196.42 metros cuadrados con fines de que ahí construyamos infraestructura sobre todo de tipo deportivo para nuestra niñez y juventud y con ese interés hoy ya concluimos el aspecto de la protocolización de la escritura de ese predio. Entonces ya con esto propiamente el ayuntamiento queda formalmente como posesionario legal de este predio que es un predio bastante grande casi casi podríamos decir de dos hectáreas áreas aproximadamente y que sin duda será un espacio público de gran beneficio para nuestra población porque será un espacio que será usado con fines de recreación y con fines de aspecto deportivo para que nuestros niños y jóvenes ahí puedan realizar actividades deportivas en lugar de que anden sobre otras actividades que lejos de beneficiar o los perjudique. Aquí vamos a mantener una población sana en un espacio bastante amplio para que ellos hagan sus actividades que les corresponden en el aspecto de mantener una vida sana. Leopoldo Soberanis afirmó que la infraestructura deportiva incluye la construcción de una cancha de fútbol 7 y otros espacios donde la población infantil y juvenil aprovechen su tiempo libre en la práctica de actividades deportivas sanas con el fin de mantenerlos alejados de otras actividades que causan daños a su salud. Activamente hoy como administración municipal tenemos la parte legal y aparte el deber moral de dejar todos los bienes inmuebles que administra el ayuntamiento con todo el protocolo que garantiza la legalidad de esa propiedad en manos del ayuntamiento. En este caso es la primera de ellas que hacemos pero en su conjunto ya giramos una solicitud a la Contraloría General del Estado para que nos mande un listado con todos los bienes inmuebles que están bajo un control de nuestro ayuntamiento. ¿Para qué? Para darle certeza jurídica a cada uno de estos inmuebles y que al mismo tiempo se les dé la protocolización hasta concluir precisamente con sus propias escrituras de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es el patrimonio de nuestro municipio. El evento se llevó a cabo en la sala de cabildos del ayuntamiento.